Hola a todos, ¿cómo están? Para el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas roquetas de atún. La pueden servir en el almuerzo, son excelentes para los niños, les encanta. Y la pueden acompañar con ensalada. O también las pueden servir para unas once. Y sin más preámbulos, ¡vamos! La preparación del día de hoy necesita una papa previamente cocida. Cebolla blanca fina multiplicada, atún, acecho, harina de trigo, huevo batido y sal. Paso 1 Comenzamos triturando la papa. Agregamos el atún. Y la cebolla blanca. Y así queda el paso número 1. Todos los ingredientes completamente incorporados. Ahora pasamos a hacer las tortitas. Paso 2 Antes de empezar a armar las tortitas, incorporan sal al gusto. Vamos a terminar con esto. De esta forma. De esta forma. Es muy sencillo. No tiene que tener una borde exacta. Y listo. Aquí quedaron armadas las tortitas. Y así quedaron nuestras tortitas. Seguidamente las vamos a poner en harina para secarlas. Y después la pasamos por el huevo. Y después la pasamos por el huevo. Suavemente. Bien. Khediza. Bien. Música Y así quedan nuestras tortitas de atún pasadas por el huevo y la harina. No es nada difícil, es muy sencillo hacerlo. Paso 4 En un sartén ponemos a calentar aceite, cuando esté totalmente caliente incorporamos las tortitas de atún. Música Sacamos las tortitas cuando estén doraditas y así vamos haciendo una por una y las comofamos en un recipiente para que el aceite sobra. Bueno amigos y así quedaron las tortitas de atún, deliciosas para nuestros niños y las podemos acompañar con un arroz blanco, una ensalada de zanahoria o lo que ustedes prefieran. Música Y aquí ya tenemos nuestras croquetas terminadas y listas para consumir. Las tenemos acompañadas de una ensalada de zanahoria y una porción de arroz blanco. ¿Quieres probar Gabriela? Vamos a probar. Música Delicioso, muy bien. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Lo pueden hacer cualquier día de la semana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!